Santa Sede. El Papa Francisco realiza histórica visita pastoral de un día a Venecia. En su primera visita a la ciudad de los canales, el Papa Francisco desembarca con una agenda cargada de significado, desde la cárcel de mujeres hasta la icónica Plaza de San Marcos. Débora Castellano Lubó, corresponsal de Vatican News, ha compartido un avance de los actos programados por el Papa al margen de la Bienal de Arte de Venecia. En la ciudad de Venecia, apreciada mundialmente como una de las ciudades más queridas e icónicas, el Papa Francisco realizó el domingo una breve pero intensa visita pastoral en todo un día. Se trata de la primera visita del Papa a la ciudad italiana, que atrae a tantos turistas internacionales que esta misma semana ha tenido que introducir la primera tasa de entrada turística del mundo, de 5 euros, como una medida necesaria para frenar la masificación. Con llegada y salida en helicóptero y desplazamiento en barco, el Papa Francisco se embarcó en su primera visita fuera de Roma desde principios de año, la primera de varias visitas pastorales que tiene previstas en Italia en los próximos tres meses. También se adelanta la visita más larga del Santo Padre, hasta ahora en su pontificado, para la cual realizará un viaje apostólico por cuatro países de Asia y Oceanía en septiembre.